Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso una OutReflexión sobre el tema del doping, que me parece un tema muy interesante incluso para la gente que no es aficionada al ciclismo ni al deporte en general, creo que es interesante y por eso he estado leyendo libros sobre doping los últimos dos años, como un logo, ahora os contaré por qué, y por eso me apetecía compartir, bueno, mis reflexiones como siempre sobre este tema que ha afectado sobre todo al ciclismo, pero no solo al ciclismo. Antes que nada decir que el gameplay que estáis viendo, no es mío, es de Bellaware, que es un youtuber al que tenéis que seguir si os gusta el ciclismo, pero también si os gusta todo tipo de juegos deportivos porque le da a todos los juegos deportivos, está muy bien, en la descripción tenéis no solo su canal, sino los links a todos los libros de los que voy a hacer referencia. Este juego que estáis viendo creo que es Procycling 14, no sé, bueno, son escenas, son imágenes del Tour de Francia que me ha cedido Bellaware muy amablemente. Bueno, pues vamos a hablar del doping, lo primero que tengo que decir es que yo soy un aficionado al mundo del deporte, ya lo sabéis, y también al ciclismo, llevo siguiéndolo desde los tiempos de Perico Delgado prácticamente con Indurain, etcétera, y yo me lo creí todo, yo me lo creí todo, yo era de unos y debe haber por ahí mensajes míos en foros uno de los que defendía a Lance Armstrong a capa y espada decía, no, 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 oye, no ha dado nunca positivo entonces eso quiere decir que no se dopa y si otros se dopan pues es su problema, pero el tío es el puto amo y me da igual que hubiera tenido cáncer porque mucha gente decía, no, como tenía cáncer le permitían usar medicamentos que a otros no les dejaban, me da igual, me da igual, oye, no hay doping, no hay doping porque si no das positivo no hay doping y yo estuve defendiendo esa posición y creyéndomelo de verdad durante muchos años, pero llegó un momento cuando empezaron a salir muchos, muchos, muchos casos, mucha gente confesando incluso en medios tradicionales no había que ser un experto ni leer medios especializados, pues empecé a ver que, bueno, que igual sí que era verdad y finalmente con la propia confesión de Lance Armstrong, bueno, pues quedó claro que evidentemente había mucho doping pero yo no comprendía la magnitud de ese problema, no sabía cuánto doping realmente había y sobre todo lo que más me fascinaba, el motivo por el cual empecé a leer es que no comprendía por qué deportistas profesionales se dopaban, hombre, a Rock se dopaban para ganar, ya, ya lo sé pero es que los pillaban, entonces, ¿de qué te sirve ser Marion Jones, tener un montón de medallas si luego te lo van a quitar todo y vas a acabar en la prisión? o a Lance Armstrong que está, no ha arruinado, pero ha perdido un montón de dinero aparte de los 7 tours y aparte de la vergüenza de haber, no sé, de haber engañado a tanta gente, ¿no? o sea, es un premio a muy corto plazo, si ganas, porque doparse no es garantía de ganar para luego, lo más seguro es que te pillen, entonces, yo eso no lo entendía no comprendía por qué te arriesgabas, ¿no? y de hecho había un juego muy bueno para Spectrum que se llamaba, no sé si era para Spectrum, que no, creo que no que se llamaba Barcelona 92, que era de, pues de atletismo y en el cual podías decidir do parte, podías darle a un botón de do parte y tenías un porcentaje de posibilidades de que te pillaran pero el porcentaje era muy bajo, así que realmente te salía cuenta porque la mitad de las veces no te pillaban y ganabas siempre, ¿no? entonces, bueno, yo pensaba, a lo mejor la relación entre posibilidades de que te pillen y posibilidades de éxito compensa, pero no lo entendía así que bueno, sabéis que a mí me gusta mucho leerme biografías sobre todo biografías de deporte así que la primera que leí fue The Secret Race que es de Tyler Hamilton, ex compañero de Lance Armstrong en el US Postal y bueno, ese libro me devastó, o sea, me dejó rotísimo es un libro muy analítico, muy descriptivo, lo cuenta todo bueno, oculta algunas cosas personales, defiende a algunas personas que no quiere involucrar pero en general lo cuenta todo y claro, acabas el libro y dices, hostia, es que esto, es que esto tiene que ser verdad o sea, todo esto que está diciendo tiene que ser verdad porque si no le hubieran llovido demandas por todas partes y bueno, de hecho Lance Armstrong lo demandó pero todo lo que cuenta es verdad y se dopaban todos pero es que no solo se dopaban todos sino que te contaba, Tyler Hamilton decía yo en Estados Unidos era bueno, vine a Europa a competir y nuestro equipo no podía seguir al pelotón o sea, no podía seguir al pelotón no podíamos seguir el ritmo, ya no digamos ganar o competir y no entendíamos por qué hasta que alguien nos dijo no, bueno, es que van todos dopados eso era el equipo de US Postal, ¿no? entonces claro, la diatriba, o sea, la duda que se le plantea a un joven ciclista es o me dopo y compito con todo el resto del mundo o me voy a mi casa porque es que no puedo ni acabar las carreras entonces, con este libro de Tyler Hamilton comprendí por qué no la justificación, yo creo que hicieron mal, ¿no? pero sí entiendo el por qué el por qué y el truco mental que contaba muy bien Hamilton porque Hamilton explica que en su familia hacer trampas es algo muy mal visto es algo de lo que avergonzarse realmente pero aún así él hizo trampas pero el truco mental involuntario es si todo el mundo hace trampas y tú no tú no eres el honesto, eres el tonto y hacer trampas no es injusto sino que es justo cuando todo el mundo está haciendo trampas tú también haces trampas y entonces estás en un plano de igualdad con ellos y ese truco mental explicaba Tyler Hamilton que le facilitaba incluso mentir porque la gente le decía estás haciendo trampas y él decía no, no estoy haciendo trampas estoy compitiendo con igualdad y realmente llegabas a creerte esa mentira y es un poco lo que pasa también creo yo, no sé no entiendo del tema con la corrupción y los políticos es no voy a ser yo el único tonto que no sea corrupto cuando todo el mundo a mi alrededor es corrupto esa es la primera parte la parte de si no me dopo no puedo competir con lo cual tengo que retirarme y muchos se retiraron si no me dopo es que no tengo bueno, es que no soy ciclista entonces comprendo que muchos no tuvieran esa sensación de que estaban haciendo algo mal entonces ese libro realmente es devastador lo recomiendo y además recomiendo empezar por ahí después me leí el de David Miller no recuerdo los títulos pero están todos en la descripción porque me los leo en inglés y luego el título en español es diferente y no lo sé el de David Miller que es un ciclista inglés que también se dopó durante mucho tiempo no se quería dopar pero llegó un momento en el que no llegaban los resultados un poco de presión por parte de su equipo etcétera y entonces decidió doparse y él sí se sentía muy mal cuando ganaba dopado sentía que se había quitado de encima el peso de la presión pero que no lo disfrutaba porque realmente era hacer trampas entonces el libro de David Miller es un poco el infierno personal de esa persona luego lo pillan luego como tiene que él tuvo una adicción al alcohol creo e incluso a drogas como pasó por depresiones etcétera entonces es la parte más personal de todo este tema del doping después me leí dos libros de periodistas uno de David Walsh que es uno de los periodistas que desde el primer momento denunció el tema del doping y sobre todo a Lance Armstrong pero ya en el año 99 desde el primer tour de Armstrong y es muy curioso porque en ese libro explica enseña todos los artículos cuando él los iba publicando y tú ves que tenía razón pero yo en esa época y hoy mucha otra gente leíamos esos artículos y decíamos ya está el típico envidioso ya está el típico arruina fiestas ya está el típico gilipollas que siempre sospecha ya está el conspiranoico David Walsh si no tienes pruebas no denuncies y si tienes pruebas ve a los tribunales esa era mi opinión y la de mucha otra gente respecto a esos artículos y los lees ahora y dices es que tenía razón es que tenía razón el tío aviso que este vídeo va a quedar muy largo no se va a tener gameplay para todo entonces es el de David Walsh es una pasada y como explica también su pequeño infierno personal contra Lance Armstrong porque Lance Armstrong era muy agresivo defendiendo su inocencia entre comillas después uno de Guilla Ortiz que es un periodista español que sabe mucho de este tema os recomiendo que lo leáis y que lo sigáis tiene un blog que es muy interesante y él hacía simplemente una recopilación cronológica de todo el tema del doping se puede empezar también por este libro de Guilla Ortiz o por el de Tyler Hamilton esa es mi recomendación personal después me leí y este me dejó realmente deprimido este me afectó el de Christophe Bassons que es un ciclista francés que realmente nunca 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 se dopó pero hasta el extremo de que no usaba ni recuperativos que son legales ni nada él dice yo no me quiero inyectar nada así le fue que siempre quedaba último no podía acabar ninguna gran carrera tenía que retirarse dentro de su propio equipo y eso es lo que más llama la atención dentro de su propio equipo era no no si no te dopas no nos interesas porque no vas a rendir y además eres una amenaza porque además Bassons lo decía decía yo no me dopo y el resto de mundo el resto de ciclistas se están dopando él hablaba sobre eso y hablaba mucho era el único que hablaba y lo que consiguió es que todo el pelotón no la mayoría todo el pelotón le diera la espalda le hiciera bullying es muy deprimente ver las cosas que le hacían a veces muy sutiles a veces muy bestias incluso iban a su lado le empujaban cuando él hacía un ataque iba todo el pelotón incluso los de su equipo a conseguir a intentar que no llegara que no surgiera efecto su escapada etcétera o sea era una presión un bullying porque él era uno de los que plantaba cara al sistema y él dice el libro es brutal o sea es deprimente es brutal dice cosas muy interesantes y algunas de las que dices el sistema está podrido o sea es el sistema el que está podrido porque solo puedes doparte y si no te dopas tienes que tienes que callar porque si no estás poniendo en jaque en jaque todo el sistema entonces él dice Lance Armstrong pues es el que se dopó más y el que mintió más pero dice no era el peor él quería ganar a toda costa y ya está el peor era toda esa gente que no ganaban que se dejaban humillar por Armstrong pero que luego se reían de él sus compañeros de equipo incluso gente que no se dopaba pero no se atrevía a decir nada por las consecuencias que eso podría tener en su carrera profesional él dice que fue muy valiente pero que perdió porque realmente dice pasan los años y no ha cambiado nada explica todo el sistema la UCI como él cree que está corrupta como las autoridades sabían que todo el mundo se dopaba se dopaba realmente devastador lo recomiendo que lo leáis el último porque es el testimonio de alguien que estaba en el otro lado el que no se dopó el que explica cómo era esa actitud de los que se dopaban y ahora ha empezado justo ayer el libro de Emma O'Reilly que era la masajista bueno el soñer que se llama que es el que se encarga un poquito como el delegado en el básquet de Lance Armstrong y ella también cuando vio que había doping empezó a hablar sobre eso y Lance Armstrong hizo una cruzada a nivel personal contra ella y luego se han reconciliado porque sí que es verdad que Lance Armstrong después de confesar ha hecho un proceso de reconciliación con el propio Basons con Emma O'Reilly con muchos otros supongo que para redimirse un poco y eso también es interesante y se cuentan los libros ahora estoy leyendo este a ver qué tal también desde el punto de vista de quien no se dopó y bueno las conclusiones que llego con todos estos libros ah por cierto el que me queda que yo creo que es el que hay que leer último es el libro de Armstrong en el que cuenta que no hay doping vamos que él es fantástico maravilloso es de otro planeta y es el que entrena más fuerte y por eso queda primero y sabiendo todo lo otro claro todos hablan de las mismas etapas de montaña de las mismas victorias pero si sabes todo lo que hay de verdad porque esto ya no es conspiranoia esto ya no es libros de unos locos son libros de gente que dice yo me he dopado yo no hablan de otros hablan de ellos mismos ya es innegable que el 90% del pelotón en el cambio de siglo en los años 2000 98 99 2000 2001 2002 todos se dopaban todos o sea es innegable ya entonces quiero leerme el libro de Lance Armstrong para comparar la realidad con la ficción lo que pasa que me da rabia darle dinero sabes me da rabia comprar el libro y darle dinero a Lance Armstrong y por último las conclusiones perdonad que me estoy alargando pero creo que el tema es interesante a mi me apasiona y creo que si os interesa el deporte tenéis que leerlo primero eso que el sistema está podrido y cuando el sistema está podrido las buenas personas desaparecen sabes o dejan de ser buenas personas me consta y esos son casos que no puedo contar pero que me han explicado así en confidencia gente que se arrepiente muchísimo que se da cuenta ahora de que de que ha hecho de que hizo muy mal dopándose pero en ese momento no se lo planteaba incluso ciclistas amateurs que se dopaban y defendían el doping porque bueno porque es lo que hace todo el mundo nos vamos a poner ahora quisquillosos y ese es el problema y creo que ese es el mismo problema con la corrupción en el momento en el que todo el mundo lo hace en el que el sistema está podrido ya tus convicciones personales desaparecen porque puede más la presión de grupo creo que eso es lo que se desprende del libro de Basón si es lo realmente terrible porque uno siempre espera que la buena gente haga buenas cosas y la mala gente haga malas cosas pero no convertir a los buenos en malos simplificando después que todo es una gran mentira o sea toda mi adolescencia de etapas del tour del giro todo era mentira y probablemente Indurain lo dice David Millar dice no creo que Indurain pudiera ganar sin doparse en ese pelotón totalmente dopado Indurain era mi ídolo probablemente también se dopó o con productos que aún no eran ilegales así que técnicamente no se dopó pero todo toda mi infancia todo ha sido una mentira y eso lo explica también Basón ¿por qué a las autoridades les interesa eso? porque es el espectáculo porque las audiencias del tour eran estupendas porque quieres que vayan a 50 por hora porque quieres que hagan etapas de 300 kilómetros porque quieres que parezcan superhombres porque al final el deporte también es espectáculo si no es espectáculo es más aburrido y el doping ha permitido que el deporte sea más espectáculo y por eso se tolera esa es una teoría pero también es aterradora y luego lo que da más miedo no puede ser que sea el único deporte no puede ser que sea el único deporte donde hay doping hay algunos atletismos en los que también pero no puede ser que en fútbol no haya doping no puede ser que en básquet no haya doping no puede ser que en fútbol americano no haya doping generalizado establecido no puede ser no tiene sentido ojalá me equivoque ojalá porque no quiero desilusionarme ni demás cosas pero ojalá me equivoque pero no tiene sentido que el ciclismo sea el único sitio en el que se dopa así que es verdad que en deportes como el ciclismo en el que vas al límite de tus fuerzas pues superar ese límite es más importante en el fútbol hay la técnica está la estrategia en el baloncesto también en el baloncesto el doping te puede dar fuerza te puede dar potencia pero al final no es un seguro de ganar pero decía Tyler Hamilton el doping no te convierte en un superhombre te da un 5% más de rendimiento pero es que la diferencia entre el primer clasificado del Tour y el décimo es de un 5% de tiempo así que la diferencia entre doparse o no es estrentar en el top 10 o ganar así que esa es la explicación y luego la navaja de Ocam que es esa teoría que dice que la explicación más sencilla suele ser la verdad no puede ser que todos o prácticamente todos los velocistas de 100 metros en atletismo hayan caído por doping menos Usain Bolt y Usain Bolt le saque 3 metros a todos no puede ser es raro que le saque 3 metros a todos los dopados y él no se dope es raro y Usain Bolt me cae súper bien y me parece increíble lo que ha hecho y daría dinero para conseguir que no se hubiera dopado no quiero que se haya dopado ojalá no se haya dopado nunca pero todo parece indicar que sí él y muchos otros no sé no sé me deja muy mal sabor de boca os lo digo de verdad lo cuento así pero para mí ha sido una decepción muy bestia leerme estos libros y descubrir que cosas en las que yo creía son mentira y me ha abierto mucho los ojos y no me gusta la gente que lee un libro de cualquier loco y dice sí, sí no sé el ser humano no llegó a la luna no, no esto es real o sea esto no es ninguna conspiranoica o sea me he leído seis libros del tema muy bien documentados o sea esto es así y me supo muy mal pero creo que es necesario a veces hacerlo no sé si voy a poder leerme muchos libros más porque tengo un nivel de tolerancia limitado para asumir decepciones pero en fin os recomiendo muchísimo si os interesa un poquito el mundo del deporte que os leáis alguno de estos libros están muy baratos por menos de 10 euros en formato kindle están todos en la descripción espero que os haya gustado perdonad por la duración pero tenía muchas ganas de explicarlo tenía ganas de explicarlo así y muchas gracias otra vez a Abel Auer por el gameplay sin él no hubiera podido llenar hasta aquí de gameplay en fin espero que os haya gustado y hasta la próxima chicos adiós